¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a un nuevo trading en vivo ya mitad de semana, último día de clasificación, no clasificatoria, de semifinal de batalla de trader, ya tenemos a los dos primeros finalistas, Felipe y Nertobar, y hoy día tenemos una nueva batalla de trader, así que muy atentos desde las 10 de la mañana, acabo de enviar hace dos minutos a los competidores el link para que puedan entrar, recuerden que desde las 9.45 ya pueden ingresar para hacer todas las pruebas y todo bien claro y podamos partir puntualmente a las 10 de la mañana. Les pido por favor que me vayan confirmando el audio y la imagen, yo por mientras me conecto acá a Bloomberg y comenzamos inmediatamente. Las operaciones de ayer anduvieron bastante bien, solamente el dólar index que hizo esa mecha bien extraña cuando estábamos en la batalla de trader, pero el oro anduvo bastante bien, oro que está ya sobre los 1860 y el Bitcoin que está tocando ahí los máximos históricos. Así que vamos a ver qué pasa hoy día. Entonces por mientras se van conectando, yo me conecto acá a Bloomberg y revisamos lo más importante y después nos vamos inmediatamente a la plataforma. Buenos días Mario García, buenos días César Ruiz. César creo que está hoy día, ¿cierto? En la batalla. Sí, hoy día te acabo de enviar el link hace algunos minutos. Eduardo, buenos días Marco, buenos días Felipe, Felipe finalista. Felipe clasificó noveno y está en la final. De hecho le tocó en el grupo con el primero, con el primero y con el octavo. Así que ahí la sorpresa de la batalla. Claudio, si fuentes expectantes para otra batalla de trader. Sí, oye, en verdad, muchas gracias a todos los que se dan el tiempo de participar en esta batalla de trader y como les decía, la principal finalidad de esto es ayudar a todos los que se están conectando para que vayan conociendo nuevas estrategias. Obviamente el próximo año lo vamos a hacer de una forma más grande, con más tiempo, van a poder conocer otras estrategias, pero la idea era iniciar este año y a ver los problemas que se puedan presentar durante la marcha. Obviamente hay temas técnicos, hay temas también de de publicidad que estamos viendo. Así que de verdad, muy agradecido a todos los que hicieron el tiempo de participar y los que están viendo la batalla, aprovechen, aprovechen, ellos están dedicando su tiempo, hay buenas estrategias, hay buenos análisis y muy buenos consejos que van saliendo dentro de la misma batalla. Alexander, buenos días Gerardo, buenos días, ya tengo que hacer el cambio de pantalla, la paso para acá. Y recuerden sobre todo para los que están, los que están recién partiendo, hoy día a las dos de la tarde, junto a Valeria Chepi, que es una de las ejecutivas senior de Libertex, vamos a estar hablando de qué es lo que se necesita para operar en real. Ya, los que tienen más experiencia también pueden ingresar, ahí nos pueden ir ayudando con los comentarios. Ya, un nuevo envío que lo habíamos dejado un poco de lado el Instagram, así que lo estamos retomando ahora, hoy día a las dos de la tarde. Así que los que no tengan experiencia, para hacer todas las preguntas que quieran, y conocer un poco esto, y los que ya tengan experiencia, a complementar, a complementar todo lo que comentemos con la Vale, pueden agregar, y obviamente acá, como siempre les digo, la finalidad de todo lo que hacemos es ayudarle a ustedes a mejorar su trading. Entonces, les comparto acá mi pantalla. Y revisemos el informe. Ya, las acciones suben, buenos datos en Alemania, tuvimos buenos datos de PMI, tanto de Alemania como de la zona euro, así que eso también ayuda a la subida del mercado. Y los nuevos estímulos, ya lo que sí, estos nuevos estímulos monetarios se acercan bastante a la demócrata y republicana, pero no serían de 908.000, serían de 748 y algo. No sé si aparecerá acá de cuánto es. Mercado europeo, los bonos a la baja, el S&P, suben. Ya, hoy día termina la reunión de la Reserva Federal, reunión de dos días, la última reunión del año. Muy atentos porque a las 16 horas, a las 4 de la tarde, hora de Chile, tenemos la conferencia de Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, donde se espera que quizás pueda modificar un poco el tema de la compra de bonos, ya, así que hay que estar muy, muy atentos con eso, cuáles son los objetivos de inflación y cuáles son las perspectivas que tiene para la economía. Así que eso a las 4 de la tarde. Ahí está, 748.000 millones de dólares. Así que una buena noticia para el mercado, tenemos, estamos cerca de que se aprueban estos estímulos monetarios, de hecho se podrían aprobar esta semana. Tenemos buenos datos de PMI en Europa. El tema del Brexit, sí que en las conversaciones ya estamos a 16 de diciembre, todavía no llegan a un acuerdo, pero al parecer esta semana sí llegarían a un acuerdo. Si hablamos de probabilidad por ahora es más probable que sí. Recuerden que la semana pasada era más probable que no. Ha sido una teleserie este tema del Brexit, pero al parecer llegaría a buen puerto. Así que eso también incentiva a los mercados. Entonces hoy día, muy atento a lo que pase, día miércoles, la reunión de la Reserva Federal, específicamente a las 14 horas con el comunicado y la conferencia de Jeromel Powell. Juan Carlos Fernández, buenos días. Andrés Vega, buenos días. Vayan comentándome, por favor, mientras que les voy comentando esto de dónde se van conectando, por favor. Como sabe la mayoría, yo vivo acá en el cajón del Maipo, en San Alfonso. Quiero saber si hay más gente de Santiago, de afuera, de más gente del norte, de La Serena, de Iquique. Más del sur he visto poco en los seminarios. Pero coméntenme, por favor, ahí de dónde se conectan. Ese es el informe, entonces vamos a ver qué pasa con la pantalla de los futuros. Entonces vuelven los números verdes por las razones que comentábamos. Entonces los participantes de la batalla, claramente lo que hay que buscar son posiciones de compra, obviamente buscar hay puntos de entrada, pero de compra en los índices, obviamente que esto podría cambiar. ¿Por qué? Uno, porque sigue expandiéndose muy, pero muy agresivamente el COVID en Estados Unidos y en Europa. De hecho, Alemania marca niveles récord de muerte y de contagio, Estados Unidos también. Así que eso podría hacer que quizás gire un poco el mercado durante la sesión, pero por ahora es un escenario difícil. Y lo otro es que se bajen las conversaciones, que en cualquier momento se rompan las conversaciones y que no tengamos estímulos monetarios antes de que termine este año. Gerardo de Calama, ¿viste? Si yo sé que hay harta gente del norte acá. José Castillo desde Frutillar. Ahí tenemos, no los extremos, pero del norte y del sur. Ezequiel desde Argentina. ¿De qué parte de Argentina Ezequiel? Ahí en Argentina está el, bueno, no sé si estará todavía, pero cuando les conté el tema del bar de trading, que querían hacer ahí mucho un café con piernas de trading, ahí empezaron a distorsionar la idea. Ahí fue a Argentina, fui a, bueno, iba varias veces, pero esa vez fui a Buenos Aires al bar Merval. El Merval es el índice bursátil de Argentina, como el IPSA. Y ahí era un bar, pero no estaba tan desarrollada la idea, así, tenían unas campanas, tenían unas pantallas, y claro, los tragos cotizaban según la oferta y demanda. Lo más entretenido era que a ciertas horas de la noche tocaban la campana, y ese era como un crash bursátil y todos los tragos así bajaban mucho, mucho de precio. Julio López, ¿podemos revisar la libra? De hecho, vamos a empezar con la libra, Julio. Eduardo, alto auspicio de Iquique. Alfonso, buenos días, de Mendoza. Ah, Mendoza igual iba cuando era joven. Hacía remo, de hecho desde muy chico. Y ahí íbamos mucho al club de regatas, no me acuerdo cuál era. Pero en marzo llegamos para la Vendimia, una competencia muy corta que era en 500 metros que es un tranque, creo que se llama el tranque La Luz, no estoy seguro, que era hace harto años atrás. Pero muy bonito. La tierra del buen vino, así es. Marcelo Puga, retornando desde la zona cero del eclipse total de Sol. Buenísimo. Ya, entonces, bolsas cotizando al alza, por lo que comentábamos al principio. Revisemos los commodities. Petróleo está ahí, dudoso, por una parte, el tema de los estímulos, que las bolsas que suben lo mantienen, pero la principal traba ahora para el petróleo es el tema de los altos contagios, de que la gente va a estar nuevamente encerrada en sus casas y obviamente baja la demanda de este commodity. Entonces, por eso, vemos en algunos momentos levemente positivos y otras que pasa a terreno negativo. Interesante, el cobre, ya lo vamos a ver en la plataforma, acá está en tonelada, pero si llega el rally, está muy, pero muy cerca al cobre, de los 3,6 dólares la libra, de aproximadamente, no creo que este año, pero si en el primer trimestre del próximo año perfectamente podríamos estar nuevamente en los 4 dólares la libra, que es bastante positivo. Y otra cosa interesante, el oro, fíjense, oro, que ayer entramos en compra, 1,850. Llegó a estar en 1,865, sube un 0,20%, de hecho, se cae un poco, la mañana está subiendo cerca de un 0,6, incluso 0,7% llegó a estar casi en 1,870, pero lo importante es que ya se empieza a consolidar sobre los 1,850 dólares. Revisemos, vamos a revisar el Bitcoin, dólar, peso, y nos vamos a la plataforma y partimos con la libra. Ya la libra se sigue apreciando por todos estos temas que hemos visto al principio. Bitcoin, que también entramos en compra ayer, ¿Quién era? Felipe, creo que estaba en compra como de los 17,800, que estaba usando la media. Fíjense, estamos en máximos históricos, en este preciso momento. Precio directo, directo de mercado. 19,940, está en máximo ahora. De hecho, dámelo acá en el día. Ah, no le falta todavía. Estamos lejos de los máximos, lejos, entre comillas, nos falta cuánto, 60 dólares. Entonces, puede que, el día de hoy, veamos nuevos máximos históricos en el Bitcoin. Obviamente, siempre comprar cuando algo esté en máximo histórico, sea Bitcoin, acciones, índices, es regoso. Eso no quiere decir que vaya a bajar, pero la recomendación es que no se juegue en la vida con una compra en Bitcoin. Y generalmente, cuando uno está partiendo en inversiones, claro, probablemente hoy día si realmente marca nuevos máximos, van a haber muchos titulares en prensa del Bitcoin. Probablemente van a pedir a mí, escribir algo sobre el Bitcoin. Y claro, cuando uno está recién partiendo del mercado, ve, y titular, no sé, en medios de Chile, puede salir, no sé, en Emole, la tercera, en el diario financiero. Bitcoin es máximo histórico. Y es cuando uno dice, ya, voy a comprar. Y resulta que compra, y cae. Por lo tanto, no es mala opción comprar, pero no se juegue en la vida. O sea, tienen un capital muy bajo, porque claramente podría corregir y corregir fuerte. Ya, pero subiendo un 1, casi un 2% el día de hoy, y muy cerca de estos máximos. Se ve relativamente lejos, pero no es nada, fíjense. De los 19.820, tenemos los máximos en los 19.866. De hecho, ya marcó máximos, pero ahora vuelve a retroceder, pero mantiene esta estructura alcista. Aquí es lo importante para el Bitcoin, que logre cerrar sobre los 20.000. Ya, si se empieza a consolidar sobre los 20.000, estaría marcando un nuevo piso, con el que podría entrar más tranquilo en compras de mediano plazo. Ya, ayer revisamos, veíamos la extensión de Fibonacci, no me acuerdo si en el curso o en el trading en vivo. Y el siguiente objetivo para el Bitcoin son los 22.820. Si la memoria no me falla. Eso, con el Bitcoin, revisamos el dólar-peso y nos vamos a la plataforma. El dólar-peso y nos vamos a la plataforma. Fíjense qué parte la sesión de hoy es presionado a la baja. Hay un volumen bien fuerte acá. El tema es que el dólar-peso, de hecho lo conversábamos hoy en el curso, hicimos la clase basada en el dólar-peso, aplicando algunas herramientas de análisis. Y como comentábamos en el curso, era de que, bueno, primero tenemos los estímulos monetarios, que estamos cerca de que se aprueben, debilidad para el dólar. Segundo, el cobre del rally. Sigue al cista el cobre, muy cerca de los 3,6 dólares de la libra. Y tercero, que ya se está hablando de un tercer retiro de los fondos de pensiones, hasta recién partiendo todo esto, pero claramente eso es algo que no está descontado por el mercado. Ya por lo tanto, creo que durante la sesión de hoy día, el dólar-peso debiese ir a buscar esta zona, ir a buscar los 730. Y si rompe los 730, ya nos vamos a los 719, a 723. Lo que sí, acá hay harto, harto volumen de mercado. O sea, teníamos acá arriba harto volumen, acá también. Por lo tanto, va a costar un poco que pueda romper, pero hay que ver cómo siga avanzando, sobre todo este tema del tercer retiro, que claramente es algo que no se esperaba, que sorprende un poco, y que en caso de seguir avanzando, claramente va a seguir presionando a la baja al dólar-peso. Eso entonces, con el análisis rápido de mercado, vamos entonces a la plataforma a revisar lo más importante. O sea, perdón, a hacer trading ya. Ya revisamos lo más importante. Déjenme encontrar acá mi cuenta. Acá estamos. Esto es lo que veíamos ayer un poco en el curso de la tarde. Y que el escenario es más bajista para el dólar, sobre todo lo que está pasando ahora. Obviamente estamos en esta zona de 730, que va a costar, de hecho, si se fijan, hay harta vela. Harta vela acá, que indica que entró harto volumen comprador. Pero tiene toda la pinta que nos podríamos ir a esta zona de 719 a 723. Ya, vamos con la libra. Mira, aparte acá el algoritmo nos dice venta. 67, no es tanto. Recuerden que esto anda bastante bien cuando es sobre 70%. Si alguien no se quiere complicar la vida, puse estas señales sobre 70. Obviamente no porque salga compra o venta sí o sí va a funcionar. Pero andan bastante, bastante bien. Vamos con la libra que me habían preguntado. Vamos a partir con la libra y después por la plata que está comentando ahí Luciano. Que está en pequeña corrección. La plata subió bastante, subió más de un 2%, mucho más que el oro que subía en los máximos del día 0.7. Veamos la libra dólar. Fíjense que libra que esta semana se ha apreciado bastante porque avanza, como les decía, desde el fin de semana. De la semana pasada, que se veía bastante lejano el tema del acuerdo. De hecho, el primer ministro, Boris Johnson, comenta de que se preparen para una salida sin acuerdo. Pero el fin de semana cambian completamente esta postura. Y comienzan nuevamente las negociaciones, lo que impulsa la libra. Y aparte tenemos debilidad del dólar a nivel internacional. Y claramente, fíjense que la libra ya saliendo de esta zona de acá, que era como la mitad, podríamos decir, bajista, entrando a terreno claramente alcista, tratando de superar estos niveles. Ya tenemos acá unas pocas mechas, pero creo que rápidamente la libra se podría ir acá. Fíjense que acá tenemos una zona de congestión. Esa zona, esa de ahí, esa de ahí. Aquí podríamos ver un freno. Y si ya rompe este nivel, ya nos vamos a buscar esos máximos. Entonces creo que la ruptura de los 1.35.920 se podría dar 1. De hecho acá vamos a marcar los niveles y los vamos a ver en el corto plazo. Ir a buscar esta zona de acá. Creo que perfectamente, si se aprueba este nuevo plan de estímulos monetarios, a pesar de que es de por 700.000 millones de dólares, que es menos de lo que se esperaba, perfectamente la libra podría llegar a los 1.38.190. Y si se confirma que el Reino Unido va a tener un Brexit organizado, ir a buscar estos máximos de el 2019. Ya, ese es el escenario que veo para la libra de mediano plazo. En caso que no, obviamente ahí estamos en zona bastante cara para empezar a caer. Pero si hablamos de probabilidad, es altamente probable de que vaya a buscar esos niveles. Veámoslo entonces en el corto plazo, a ver si nos da alguna entrada yendo en compra. Fíjense, compra fuerte, 78%. Ya, como siempre les digo, la idea de ya sea una señal, una recomendación mía, algo, no sé, del informe, algo que ustedes ven en YouTube, la idea es que no copien ni peguen. Ya nosotros como Libertex les entregamos a ustedes las herramientas para que puedan aprender, analizar la información que les entregamos. Por lo tanto, no se trata de copiar y pegar. Se trata de, llega una idea, la analizo, ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Si estoy de acuerdo, la tomo. Si no estoy de acuerdo, claramente no la tomo. Pero no cometen ese error de copiar y pegar sí o sí. Está bastante buena para una compra. Fíjense que el precio está firmando bastante bien. Lo estamos tomando acá en la zona de soporte. Así que vamos a entrar al tiro en compra. Ya, y muy, muy de corto plazo podríamos ir a buscar esta zona. Pero claramente comprar, Libra ahora y dejarla un par de días hasta la próxima semana puede ser una muy, pero muy buena opción. Fíjense que este es el último piso que tiene. Podría ver el Ripple, por supuesto. Vamos con plata y después vamos con el Ripple. Ojo con el Euro dólar que está en los máximos de los últimos dos años, creo. De ahí lo vamos a revisar también después del Ripple. Entonces, fíjense, esta es la estructura. Tenemos la estructura alcista. Acá tenemos un techo que rompe. Tenemos este máximo. Por lo tanto, vamos a estar pero muy, muy tranquilos mientras esté sobre los 1.35077 sobre esta zona. Pero también tenemos otra zona acá, importante que podría ser alguna ruptura falsa. Rodrigo, ¿puedes mover el recuadro con tu imagen para el vértice inferior izquierdo? Pero está en mi otra pantalla no deberían verlo. De hecho, el recuadro de mi imagen eso lo pueden mover ustedes. Ahora debes estar viendo solo la operación. Creo. Si me equivoco, ahí me avisan. Pero de hecho, mi imagen la tengo en la otra pantalla. Y entonces estamos largos en la libra versus el dólar. Vemos acá un piso fuerte pero este piso también está fuerte. Acá podríamos ver ruptura media falsa. Acuérdense del leones contra gacelas que somos las gacelas del mercado que estamos luchando contra los leones. eh, por lo tanto, un primer stop loss sería acá en los 1.35.0.50 pero de hecho yo voy a dejar una cobertura acá en los 1.34 porque si ya rompe este nivel estaría rompiendo esta zona tasa mecha nomás pero no creo que ahí se me se me dé la vuelta aparte altamente probable que esto siga subiendo. Entonces voy a proteger esta operación con una cobertura en los 1.35 1.35.0.0 1.34.9.80 Ah, porque si rompe acá yo creo que podría caer acá tengo la protección de la media ruptura falsa así que vamos a entrar acá con la cobertura 1.34.9.66 1.34.9.66 y lo vamos a dejar con el mismo multiplicador nomás si las divisas son baratas. Ya, y vamos a ir viendo durante la sesión la idea que la cerremos antes según como vaya pero para no estar preocupados en la batalla de la operación prefiero dejarla cerrada entonces sacamos la posición de venta como cobertura listo, tenemos la primera operación, está subiendo fuerte la libra fíjense que las divisas no se mueven tanto pero ya va en terreno positivo hay 2, 3 dólares 4 dólares arriba sigamos entonces la plata y después vamos con el replay los precios los precios no se ven bien en la pantalla ya ya este retroceso que estamos viendo en la plata que está en 25 114 actualmente podría ser una opción para comprar ya esta esta mecha me indica que entre alto volumen comprador podría entrar en compra ahora y poner un stop bien reducido no más no cobertura acá poner un stop bajo los 25 que es el nivel psicológico ojo si que la plata es mucho más caro operarlo que el que una divisa en general pero me gusta esta operación porque la tendencia es alcista aprovechar este retroceso siempre que estamos en tendencia alcista aprovechar todos los retrocesos para comprar es súper buena opción ya así que aquí voy a entrar en compra con un stop bien reducido no más en 24,980 ya tengo esta vela acá y creo que podría retomar lo que si vamos a entrar con un multiplicador más chico entrar mil por cinco y compramos y voy a fijar un stop acá en los 24 9,5,6 son 40 ahora está súper súper asumible entonces estamos entramos en compra precio de mercado ¿por qué? porque primero tenemos un rebote en el nivel psicológico de los 25 segundo porque la tendencia es alcista tercero porque tenemos harta mecha y vamos a buscar por lo menos esta zona y ponemos un stop loss acá en los 24,956 segunda operación del día ya la plata es algo más cara por eso puso un multiplicador más bajo para estar tranquilo con esa operación ¿cuál venía el triple? ya desde la próxima semana ya vamos a poder volver a desde el viernes a hacer más trading porque ahora como se acorta todo con la batalla así que lo que alcancemos triple que veíamos ayer que estaba cayendo bastante fuerte acuérdense que vimos que había más opciones de venta que de compra y sigue cayendo el día hoy casi un 4% tenemos que seguir cambiando el gráfico fíjense está retesteando esta zona claramente no compraría o sea esto no me está dando ningún no está formando ninguna estructura alcista ya se podría estaría entrando como de los primeros si compro pero sería altamente riesgoso lo que hay que ver acá es que pasa en esta zona nuevamente si vuelve a retroceder y lo más probable es que siga cayendo por la estructura con que viene cotizando ya creo que esta zona es importante los 04798 creo que acá nuevamente podrían empezar las ventas una opción sería y la mejor sería si claramente se empieza a caer ahí tomar ventas en esta zona y la otra sería esperar nuevamente la ruptura de esta zona que seguiría confirmando la tendencia bajista entonces creo que el ripple debía ir a buscar esta zona es muy corto para y fíjate que por riesgo de retorno no nos da debía ir a buscar esta zona y acá nuevamente volver las ventas y agarrar fuerza para intentar romper esta zona si lo voy a ver en un diario a ver si vamos a algún soporte fuerte y de esto fíjate que podría caer hasta acá el ripple acá tiene una zona más fuerte que son estos máximos que marcó acá ahí casi llega ese máximo de ahí ese máximo de ahí por lo tanto creo que hay buenas opciones para el ripple pero bajista ya no he leído noticias del ripple por eso que el ripple son el tema de la como son las transferencias el mecanismo de transferencias electrónicas pero si el bitcoin llega a romper esta zona altamente probable que se vaya acá así que ahí a seguirlo sobre todo en una hora ver si va a retestear esta zona fíjense que ya está rompiendo esa media debes ir a buscar esa entonces de muy muy corto plazo alcista como máximo buscando acá pero la clave está en esta zona si llega a romper los 0.43 800 ya si el bitcoin perdón el ripple llega a romper los 0.43 800 altas probabilidades de que baje bastante fuerte y está cayendo con fuerza así que es un escenario bien bien probable fíjense la libra agarrando vuelo muy cerca acá del primer objetivo de esto ya podríamos empezar a cerrar ahora 1.35 400 estos son los primeros niveles pero como les decía Seren quiere dejar la compra en la libra en el mediano plazo mediano plazo hasta la próxima semana hasta el próximo martes es súper buena opción fíjense que ahí ya tenemos harta mecha vamos a bajar un poco a ver qué pasa y la cerramos antes de el trading si se da vuelta bueno tenemos la cobertura y la plata mientras esté sobre los 95 tenemos que estar tranquilos esta vela nos favorece completamente una vela martillo una vela alcista con el cuerpo abajo perdón la mecha abajo el cuerpo arriba un primer aviso si alguien está medio asustado con la operación se entró muy apalancado es que esté sobre estos niveles o sea mientras esté sobre los 25 088 no tengo que asustarme para nada si ya rompe los 25 088 me empiezo a preocupar un poco podría ir a retestear los 25 estos mínimos y si ya rompe los 25 claramente es mejor salir acá porque podría caer mucho más fuerte así que mantenemos esa operación ya vimos el ripple vimos la plata ¿qué más venía? dólar cat dólar cat dólar cat atentos los participantes de la batalla de trader ya estamos a 7 minutos que se conecten confirmenme ahí porfa si están conectados ayer tuvimos una baja que obviamente es un tema entendible un tema laboral así que tuvimos la batalla entre dos personas espero que hoy día podamos tener a los tres participantes ya todos me habían confirmado así que no debiésemos tener problemas con eso vamos con el dólar versus el canadiense creo que ayer estábamos viendo esta caída que se dio bastante bien era esta creo esta ruptura pero hoy día el panorama es distinto y empieza a formar fíjense una estructura alcista y hasta secuencia de máximos decrecientes se frena y se comienza a formar una secuencia de máximos crecientes ya lo que si no está muy ordenado para poder comprar como muy arriba pues así lo vemos como compra venta lo veo más compra que venta de hecho aquí tenemos compra fuerte 76% y podríamos poner un stop bajo esta zona pienso que tenemos esta alza se ofrena el precio vuelve a subir importante y la confirmación de la compra estaría si rompe este nivel los 1.27.54 creo que es altamente probable que rompa este nivel y tiene harto espacio para subir tema que sí que hay debilidad del canadiense pero el dólar tampoco está muy fuerte entonces no sé si logre romper esta zona por eso no entraría pero podría ser una opción y la otra opción es esperar a que rompa ya no la voy a tomar porque ya estamos cerca de que comience la batalla para no estar ahí preocupado de la de la operación durante la batalla pero este es el escenario ahí lo pueden ver y claramente es un escenario más alcista que bajista pero con un dólar débil no me no iría a favor del dólar independiente de que acá sí vemos fortaleza por la debilidad del canadiense César está conectado Bastián también y nos falta alguien más que no recuerdo el nombre creo que es Weasley el tercer participante de la batalla de trader eso con el dólar canadiense Juan Carlos Fernández ¿con qué multiplicador recomiendas dejar la libra en el mediano plazo? es que va a depender de de tu cuenta de cuánto tengas en tu cuenta por el multiplicador entonces ahí haz la el cálculo en la cuenta demo entonces si compro ahora libra y la libra en vez de subir baja ya más que cuánto voy a ganar tienen que considerar cuánto estoy dispuesto a perder cada uno se emociona generalmente con lo que va a ganar entonces por lo menos aguantar hasta casi compro ahora que está subiendo bien fuerte y pongo un stop en 1.349.66 cuánto significa eso no sé de 2.000 por 10 ya no sé significan X dólares ver cuánto representa de tu cuenta pero generalmente las operaciones de mediano plazo debes estar con un multiplicador máximo 5 ya pero va a depender mucho de el capital que tengas fíjense ahí la libra agarrando fuerza ahí está Weasley así que tenemos a los tres batallantes ya confirmadísimos preparados para ver quién va a ser el tercer finalista de esta batalla de trader primera batalla de trader ya vamos a empezar a cerrar esta operación ya y voy a dejar solamente abierto la plata ya de asegurar 7 dólares no es malo cerramos y vemos cómo va la plata se mantiene ahí acuérdense que sobre ese nivel muy tranquilo sobre los 25 nos empezamos a preocupar y si ya rompe salimos inmediatamente pero todavía se mantiene claramente la estructura alcista de la plata así que mantengo esa operación y ahí velas con muy muy poco cuerpo en un minuto estamos viendo ahí algo algo de recuperación es importante que no rompa esta zona si rompe esta zona nos vamos a buscar los 25 ¿y qué otro habían dicho acá? petróleo veamos el petróleo y con eso terminamos veamos el WTI está bien está bien plan hoy día tenemos inventarios de petróleo a las once y media creo petróleo tan buena zona de compra de petróleo mira está clarito no la voy a tomar solamente por el tema del tiempo van a estar preocupados pero veo una operación de muy bajo riesgo que eso es lo interesante la estructura claramente alcista la podríamos tomar en la parte inferior que siempre es bueno si está en tendencia alcista comprar abajo no comprar en las rupturas de resistencia que es más es más riesgoso tenemos acá las medias fíjense que está recuperando el nivel nuevamente ya podría que esté empezando una tendencia bajista pero lo interesante de esto es que de esto ya tengo lista acá la cobertura o el stop loss pondría la cobertura bajo los 47.46 entonces podría entrar en compra ahora y pongo una cobertura acá porque si ya rompe esto rompe la tendencia alcista se consolida bajo las medias y podría caer mucho más fuerte ir a buscar estos niveles e incluso este nivel de acá pero veo una estructura clara claramente alcista fíjense que el precio se afirma acá así que podría ser lo que me gusta que tengo los dos planes bien claro ya compro puedo buscar muy de corto plazo los 48 ya lo esperan los inventarios de petróleo pero si llega a romper esta línea de tendencia alcista y cotiza bajo los 47.46 claramente acá hay una oportunidad de venta tenemos harto espacio acá y harto espacio acá por lo tanto esa pérdida ahí la podría recuperar rápidamente pero habría que estarla viendo así que por eso no la voy a tomar pero puede ser una buena idea para los que la puedan tomar ahora ya eso con el trading revisemos cómo va la plata está igual está con stop de 40 dólares así que no la voy a mirar para concentrarme en la batalla pero seguimos fíjense que está en nuestra zona sobre esta zona muy muy tranquilo sobre 25 ya nos empezamos a transpirar un poquito y ya si rompe 25 mejor cerrar por eso vemos el stop acá así que se mantiene la estructura alcista fíjense acá viéndolo en un minuto bastante volatilidad pero está recuperando algo de fuerza el precio en 5 ahí luchando compradores con vendedores pero se mantiene la estructura alcista así que mantenemos la compra y no asumimos esa pérdida de 7 dólares así que finalizamos el trading en vivo de hoy les doy paso a los participantes de la batalla así que les damos unos minutos por mientras que se conectan para que se puedan ir a preparar un café unas tostadas con palta recuerden que a las 10 partimos con la batalla de trader ya ahí ya se conectó el primero las alertas sí acuérdense que pueden poner alertas en el teléfono y ahí se van a dar los tres puntitos alertas y ponen los precios y con eso pueden entrar y funciona bastante bien como dice Julio López vamos a dejar de compartir acá entonces la pantalla y ahí tengo el primer conectado que dice solo administrador no sé quién será ahí está conectando su computador Weasley entonces César y Bastián conéctense por favor prepárense respiren y concéntrense para ver quién va a ser el nuevo finalista de esta batalla de traders les recuerdo para los que se conectan recién que estamos en la batalla de traders que parta a las 10 de la mañana ya estamos tuvimos la primera semana de clasificación ahora tenemos en esta semana donde grupos de tres clientes el que gana el grupo pasa a la final que es mañana a las 10 de la mañana la semana pasada la restricción que teníamos era que podían operar con multiplicador máximo máximo de 10 esta semana el multiplicador es máximo de 50 y para la final no van a tener ningún tipo de restricción obviamente este tema del multiplicador es para hacer un poco los filtros y que alguien no dé suerte al final en los últimos 15 o 20 minutos se apalanca al máximo compra o se vende en Ripple y justo el Ripple rompe ese nivel de soporte que veíamos y termina ganando ya tratar de un poco de invalidar el tema de suerte y dar preferencia a las estrategias ya hemos visto muy buenos competidores también hay un tema acá que en una hora es difícil que el mercado te dé la entrada así que tampoco podemos ver el 100% del potencial de cada trader como les he comentado para el próximo año ya vamos a hacer esto mucho más grande con algunas mejoras obviamente y también todos los comentarios que ustedes quieran agregar los pueden poner acá abajo en el video me pueden escribir a mí obviamente que van a ser muy bienvenidos ya ustedes como espectadores tienen otra otra visión de lo que veo yo como moderador así que también en todo lo que puedan ayudar con lo bueno y lo malo siempre va a ser bien recibido qué pasa con los participantes César dice en dos minutos me conecto hay alguien que está como admin pero no aparece nada ya están un poco nerviosos parece es Weasley es Weasley admin Weasley Weasley ah vale buenos días buenos días como estás bien bien ustedes todo bien muchas gracias por participar oye por la oportunidad gracias de nada probamos por mientras compartir tu pantalla por favor ya me acuerdo que la semana pasada tuvimos algunos problemas para dejar de compartir entonces veamos eso por mientras comparte tu pantalla y practicamos el dejar de compartir para que no tengamos problemas probamos por mientras tu compartir tu pantalla y ahí se ve sí y por favor los participantes cierren el el youtube y dejen solamente el zoom porque si no se escucha el eco y ahí se ve tu sí qué tal César todo bien ¿se escucha o no? se escucha tal como Gabriel ah tú eres César Gabriel sí es que estoy desde el el zoom de mi hermano ah dale oye sigamos con Weasley por favor disculpa que estaba probando su compartir pantalla ya entonces ahí está tu pantalla Weasley súper bien ahora deja de compartirla por favor que la semana pasada tuvimos problemas con eso no estamos bien ahorita ya está súper bien ya ya aprendiste bien cómo hacerlo Felipe Leiva ojo con el apalancamiento al final es un arma de doble filo así es así que operen con con tranquilidad obviamente hay veces que hay que jugársela y obviamente también a diferencia de lo de la semana pasada acá tienen que ir viendo también lo que va haciendo el dal lado a diferencia del trading en el día a día porque aunque ganen por una diferencia de un dólar eso es lo que importa para pasar a la final aquí llegó Bastián que creo que Bastián estaba con problemas de audio la semana pasada a ver veamos si esta semana lo logró solucionar César compartamos por mientras tu pantalla hagamos esa prueba ya super acuérdense dejar sus cuentas demo en 10.000 eso actualizar saldo ahí tienen que hacer la resta voy a calcular eso haz la resta Wesley tu cuenta está en 10.000 cierto tu cuenta demo 10.000 junto ya excelente y Bastián tu cuenta igual está en 10.000 si Carlos están 10.000 hola buen día buen día dame unos segundos y te damos Bastián que está ahí muy muy navideño si yo acá no tengo nada de navidad el Grinch a los Grinch no aquí mi familia es de Conce de hecho tengo el pasaje comprado para ir el otro martes pero creo que van a decretar cuarentena así que una de esas no voy no sé ya ahí está actualizado ya ahí está con 10.000 compartes todo bien dale deja de compartir y le damos entonces la bienvenida al tercer participante de esta batalla Bastián Quiñones dale Bastián comparte tu pantalla porfa para que hagamos la prueba excelente ya entonces estamos claros con funciona bien la cuenta de mostrán 10.000 tanto en igualdad de condiciones entonces les recuerdo que la única regla para esta semana diferencia de la semana anterior es que el multiplicador máximo que pueden utilizar es 50 en caso que se equivoquen y en vez de 50 ponen 500 o cualquier otro número simplemente cierran la operación y esa operación no va a ser válida no se divide solamente no se considera para nada y así que tengan cuidado porque lo que les comentaba ya es que generalmente cuando se equivocan en el multiplicador son operaciones muy buenas entonces claro que estaban esperando por ejemplo un cruce una ruptura o equi estrategia entran con la emoción no se fijaban en el multiplicador y claro se dio muy bien el patrón que estaban esperando pero al final lo perdieron por no tomarse dos segundos y revisar en cuánto estaba el multiplicador como dice Felipe ojo con el apalancamiento que claro uno dice ya con esto me voy a apalancar más y me voy a asegurar pero les comento un poco las ganancias para que tenga una idea han estado bastante pareja Felipe creo que estuvo en 190 dólares y ayer Nerto Bar en 100 dólares 105 algo así entonces ir sumando sobre todo en las primeras minutos montos de 30 dólares 50 dólares no es para nada para nada una mala opción hoy les doy unos pocos un minuto dos minutos para que se presenten para los que no los conocen que expliquen un poco cuánto tiempo ya en el trading si tienen algún instrumento en particular si tienen alguna estrategia para que después de eso ya comencemos formalmente dale Gabriel César César perdón aquí dice Gabriel ya César sí hermano ya bueno mi nombre es César Ruiz llevo casi un año en el trading aprendiendo obviamente consolidándome más ahora lo que estoy planeando como estrategia primero darme un tiempo para analizar el mercado un poco y después de eso voy a empezar a ver si hay una hay una posible compra venta y no apurarme mucho porque entendí que hay que acá en esta hora tengo que ser muy paciente sabiendo que estamos ya clasificando para la final entonces eso que no los coma la impaciencia por operar sí así que hoy día vamos a estar muy prudentes súper obviamente voy a operar pero yo sabrían que claro lo importante como al igual que la primera semana es que cada vez que hagan una operación expliquen lo que están haciendo porque acuérdense que la principal finalidad de esto es ayudar a todos los que están conectados que están partiendo en el trading y vayan conociendo nuevas estrategias entonces claro la operación puede salir bien puede salir mal hay muchas cosas que afectan en eso pero es muy importante el análisis que ustedes hacen por qué deciden comprar por qué deciden vender y ahí obviamente todos van a ir aprendiendo sobre eso Weasley por favor ya de nuevo buenos días a todos que están conectados mi nombre es Weasley Joseph soy haitiano tengo cuatro años acá tengo nueve meses desde que está observando Forex pero tengo una estrategia que todavía que que está trabajando que está aprendiendo donde yo yo leí un poco bien las velas ya sí las escrituras también y y también yo respecto la zona de soporte y resistencia y y cada vez meter la mano en el mercado yo yo agregar más o menos una una sola vela y si se fue ya se fue y uno va a correr a recuperarlo solamente eso dale oye Weasley en gráficos de cuántos de cuántos minutos haz tu análisis y si a veces 30 minutos y a veces 15 también y tomar decisiones en en todos los tiempos depende depende la de ya depende de la estructura de las velas también como dicho yo hace bien la la yo conozco bien varias varias velas ya que sea matillo que sea envolvente que sea estrella todo eso y esos patrones de vela sí ya ya patrones de velas ya cada vez que encontré una oportunidad que sea 5 minutos 15 30 una hora también yo puedo aprovecharlo súper bien oye eso es súper interesante lo que dice los patrones de vela sirven mucho ya la estrella fugaz la estrella del amanecer esto si buscan en youtube van a encontrar todos esos patrones y tiene que ver mucho también con la acción del precio así que lo pueden complementar bastante dale y Bastián hola buenas bueno yo también soy nuevo llevo como dos meses en el trading y viendo aquí al carlos como él opera básicamente yo lo que ahora últimamente estoy haciendo es fijarme en la zona de resistencia si va en alza o si va en baja ayer yo dije por ejemplo que el precio del oro se iba a devolver entre los 54 y los 53 precisamente pasó eso entonces me voy fijando más o menos en eso y y ahí después de eso si se cumple ver si me puedo ir a la compra o o a la venta en base a lo que va haciendo el gráfico también ocupo las medias móviles también ocupo las medias móviles para ir confirmando básicamente en dónde está haciendo soporte el precio y si se va y si lo va manteniendo en el tiempo básicamente super oye ya son las 10 con un minuto así que parte formalmente la última semifinal de batalla de traders así que toda la suerte y éxito de los tres participantes son libres de compartir la pantalla recuerden que no solamente cuando vayan a tomar la operación si están esperando algo alguna ruptura es súper importante que también lo vayan comentando así que no sé si tienen visto algo quien quiere partir compartiendo su pantalla y explicar lo que está haciendo si van a tomar una operación hoy día por ejemplo está todo en verde todo para arriba si la libra está subiendo fuerte si yo creo que por ahora no compraría esperaría que haga una pequeña corrección para recién entrar ahí porque está subiendo todo fuerte así que no no podría entrar de inmediato dale ¿tú ve algún instrumento en particular César? ahora quiero operar solamente como en dos o tres instrumentos no quiero basarme en los que yo mayormente conozco voy a operar en el en el oro voy a operar en el dungeons y quizás el nasdaq y el y el euro usb eso nomás porque no me quiero confiar de que puede existir una mejor y estáis atentos a un momento nomás sí por eso entonces por ahora voy a estar bien atento a lo que va a pasar y de ahí voy a entrar vale los demás Bastián Luis ¿le dijeron algo en vista? yo todavía que no está no está atentando ninguna operación está observando como 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 recién empieza tres minutos por un tiempo de treinta minutos de de carabela y voy observando lo que pasa antes de que que meta la mano dale ¿puedes compartir tu pantalla por favor y explicarnos eso mismo análisis? sí los instrumentos que estás viendo o el instrumento que está a la espera de que pase para poder entrar ¿qué patrón se tendría que dar? ¿qué tipo de vela? ya como ejemplo yo tengo dorado al frente que soy mexicano y yo yo estoy esperando como está en en una estructura bajista bajo más bajo y también está formando recién una vela y alcista que que todavía que no está terminando y si termina así formando un matillo pero si como ejemplo mi mi estrategia y la lectura de las velas en caso de 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 aquí tengo una confirmación a la venta pero como que está formando esa vela y si a veces este hay hay falsos señales ya por eso que está esperando cuando un poco más se está formando mecha abajo y ahí va entrando por venta esperando como ese soporte que está más más abajo como ya como punto de stop de stop profit ya como una operación muy corto un corto plazo y arriesgándose una sola vela acá como un stop de perdida la clave ahí te la da ese martillo invertido porque la la primera vela roja de esas dos mechas si si me acuerdo que la semana pasada tu operaste harto el dólar versus peso mexicano estás solamente viendo dólar versus peso mexicano o los instrumentos también tengo como instrumentos si tengo como índices ahí me gustan los enlices a ver voy a como dowjons que es dowjons ok dowjons yo podría subir mucho más hoy día está subiendo solamente 0.20 si en caso de dowjons yo tengo un 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 que significa la 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 dirección del mercado ya ya y y también que está formando un matillo invertir también si se rompe si rompe la 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 presión bajista si ahí va entrando como a corto plazo también a la venta dale mira y tú lo ves en velas de 30 has pensado quizás verlo en velas de 15 o de 5 pensando que tienes menos tiempo acá en el en la batalla de trader ya para que se puedan dar tu entrada si en 15 minutos también ya se rompió pero con poco con poco cuerpo ya como en caso de 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 dowjons en 15 minutos se rompió con con cuerpo ya ya se rompió con con cuerpo yo puedo entrar a la venta pero con un stop sobre esa vela y buscando el soporte abajo si ya como ya vamos una venta acuérdate que máximo el multiplicador es 50 es 50 hacia abajo tú puedes poner el el que quieras si eh eh 50 ya vamos con el eh 30 por si acaso una venta en venta ya súper bien explicado eh basándose principalmente en el patrón de vela rompe la tendencia bajista ve a harto cuerpo así que toma la primera operación en venta Weasley de mil con un multiplicador de 30 y va a arriesgar máximo la la vela anterior si si súper bien y tu profit ¿cuál es? ¿a qué precio te quieres salir? eh ya mi take profit como ya puede buscarla ahí como 30 191 190 también pero mi stop perdía la vela 30 290 si ya vamos a poner stop al tino para que no me equivoco no olvides no pero tienes que poner tienes que ir a la operación abierta abajo eh no 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 y la va a cerrar no 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 va a cerrar si acá mismo dice stop pero es que mira si te vas en quote porque lo vas a poner en valor tú quieres poner un precio ah por eso tienes que ir a donde está la operación abierta en me tienes que salir de ahí ah ya ya ok me entiendo eso cierra eso acá es la operación claro y ahí pone el stop loss en esa operación abierta en active trade y los demás como van han hecho alguna operación aún no estoy esperando está muy incierto no no puedo encontrar una entrada que me favorezca dale y Bastián la plata está empezando a a recuperar yo estoy esperando el oro la verdad ya se mueve en bastante similar así que pero igual quiero mostrar igual lo que lo que están avisando dale se están compartiendo otro weasley estás haciendo una compra estás haciendo otra cosa no parece que que me equivocara a ver vamos a de nuevo ese me eso posiciones abiertas ya no te tomo nada pero ojo con eso tienes que poner el stop loss te vas donde dice stop loss eso ahí pero en quote ahí lo estás poniendo mira pincha al lado dice arriba ah ya ok ok y ahí pone el valor que tú quieres dejar tu stop loss ah ya ok gracias de nada la posición de la plata pasó a terreno positivo 5 dólares Bastián sigue con el problema de micrófono disculpa 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 dale tú tú Bastián querías compartir ya entonces tenemos a Weasley con la primera operación de venta en el Dow Jones que se va bastante bien en el corto plazo dale Bastián que iba a explicar tú Javier dice WTI tiene una entrada clara Nicolás Nicolás también lleva el WTI a ver qué pasa con el WTI que tanto lo aclaman ah ya lo estoy viendo pero a ver está recuperando de esto es lo que comentábamos en el trading en vivo está muy muy activo recupera la media y podría ser buscar los 48 por lo menos no hay quien los quiera presionar esa es la pantalla de quien de Bastián cierto Bastián comentanos un poco lo que estáis haciendo ok a ver el oro yo lo veo con posibilidades de subir hasta los 1880 y día ya ese es mi pronóstico para hoy para que termine en los 1880 pero en este retroceso lo que ya estoy viendo es si va a ser el retroceso ahora para ir a buscar incluso como mínimo los 70 y tanto 73 75 y como máximo los 80 pero estoy viendo ahora si va si va a hacer ahora el retroceso hasta allá o todavía le falta bajar un poco más yo mi mi soporte lo tengo acá en los 53 53 básicamente el precio hasta acá podría devolverse y aquí podrían entrar compras pero muy esa sería una buena zona de compra claro ahí te la podrías jugar con 10.050 claro una cosa así pero sería mucho ¿no? y acá viendo en realidad si el precio se va a disparar hacia arriba básicamente eso estoy analizando o sea pasando este nivel de los 60 ahí también podrías entrar en compra claro yo ya me sentiría con un poco más seguro de entrar en compra hasta que no se cumpla eso lo sigo viendo quizás ahora voy a ver alguna divisa están viendo el 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 inglés así que quizás voy a ir a darle un ojo dale acuérdense que a las 10 y media tenemos datos ya a qué hora son las 10.14 voy a aprovechar de revisar acá los datos que tenemos ya y el petróleo como veíamos también podría ser una opción por lo menos ir a buscar los 48 una operación de muy corto plazo pero está claramente en tendencia al cista esto está recuperando ya está en 47 87 ya yo tomo ya esto es lo que estábamos viendo con el petróleo ¿cuál va a tomar Weasley? ya creo que el petróleo podría llegar a esta zona de 48 vale comparte tu pantalla no yo voy a dejar de compartir acá Libra va para arriba Adison sí la Libra va con todo creo que sería una buena oportunidad para entrar dale si quieres entrar ahora tómala nomás y después nos explicas porque Weasley va a hacer otra operación si en 15 minutos Sabela que terminando con un amatillo que dice ahí va siguiendo subiendo yo por esa razón yo tomaba una operación compra ya cuando esa zona muy muy corto y también un top de perdida acá una sola vela ok y cómo va tu operación del Dow Jones la venta vamos revisando Dow Jones Dow Jones está negativa todavía no pues el dólar peso mexicano te cerró el Dow Jones no sé si con profit o con stop loss Dow Jones a ver no está con 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 no te la cerró con stop loss parece mira anda tus operaciones cerradas a ver mi operación eso close trade eso ok y claro ahí tienes con una pérdida de 20 te tomó el stop loss 28.75 sí dale entonces te tomó una del stop y ahora tienes una compra en el dólar versus el peso mexicano y qué multiplicador pusiste 20 20 ya super dale César al final entraste o no no parece que estaba me estaba equivocando no creo que pueda entrar todavía la verdad que estoy con la carga saca me tiene en la cabeza yo había hecho una operación ya explica y mira aquí el precio dio un bajón fue en el oro sí y yo había dejado una venta programada en los 55 58 ya pero como el precio está muy al filo del rebote dejé que bajara lo que lo que más pudiera y me salí y gané 30 dólares ya super bien y con qué multiplicador entraste con 20 y monto 4 mil vale entonces tenemos a Bastián liderando con 20 dólares o sea igual de Nante había hecho una operación mala así que en realidad voy en 79 menos perdón voy en ¿cuál hiciste Nante? eso es importante que vayan comentando todas las operaciones que hagan sí mira hice una compra acá en este nivel y el precio se me dio vuelta y como sé que el precio puede seguir bajando me salí dale así que podría dar tu escenario que se vaya los 1852 para comprar fuerte 53 ese es mi límite para que el precio se dé vuelta y si ya no se da vuelta ahí estaría verificando puras entradas de venta de venta claro y ahora como rompe ese soporte que está como en los 1857 podría caer más fuerte claro dale entonces tenemos a dos participantes en negativo uno en cero recuerden que el cero está bajo el negativo en este concurso ya así que a definir la estrategia y hacer las operaciones voy a dejar una una pendiente en el en el DASDAQ dale comparte la pantalla por favor y explica cuál es tu tu análisis estaba viendo el NASDAQ que está recuperando terreno iba a marcar recién acá eso en velas de cuánto de 5 este de 5 minutos acá bueno aquí se ve una tendencia que obviamente rebotó en esto en esta resistencia en estos soportes soportes claro en estos soportes entonces ahora está volviendo a subir pero se está parece devolviendo llegó hasta acá ya y cuál es tu idea a dónde va a dejar la orden pendiente voy a tratar de dejarla entre estos puntos porque no estoy muy seguro ahora creo que lo voy a tomar desde acá y si se abre pienso que esto podría recuperar porque estaba analizando que a las 10 y media hay un dato cierto si a las 10 30 tenemos hoy día es miércoles 16 tenemos ventas minoristas subyacentes en Estados Unidos se espera 0.1 para el mes de noviembre es el mensual y el anualizado 0.3 y también hay datos de Canadá así que ojo ahí con el dólar canadiense que ayer se movió harto tenemos datos de IPC en Canadá y también tenemos ventas minoristas así que ojo con el dólar versus el canadiense que de hecho lo estábamos viendo en el en el trading en vivo que estaba ahí en una zona de lateralización también podría dar entradas para que lo empiecen a revisar tenemos 7 minutos más los datos ya entonces este podría ser mi punto para entrar ¿cuál? 12.614 y 12.616 lo podría dejar en la mitad 12.615 si toca ese punto corresponde a este hay entre día en compra si entraría en compra porque está subiendo fuerte entonces si espero hasta las 10 y media esto podría recuperar de hecho podría llegar hasta acá acá hay mucha mucha congestión estos son de un minuto voy a dejarlo en en 5 mejor entonces ojo con los datos que datos negativos podrían ser tomados como positivos porque presionarían mucho más al congreso en Estados Unidos que aprueben los estímulos ya voy a poner una pendiente por mientras ahí después de compartir aquí para que otro hable hoy el petróleo empezó a caer 47.74 está justo justo en la línea de soporte los índices caen un poco pero siguen en terreno positivo el cobre subiendo 0.80 en 3.57 y el bitcoin 19.836 de hecho están los máximos subiendo 1.70 en la sesión y luego rompiendo con todo 1.850 la plata cayó fuerte el WTI cayó o sea no tan fuerte pero cayó se cayó pero no tan fuerte hoy el bitcoin voy a compartir acá la pantalla puede que rompa hoy día puede que rompa si yo creo que debiese cerrar sobre los 20.000 estas son las proyecciones para el bitcoin una vez que rebota desde este piso desde los 17.800 17.900 ya estamos acá en estos máximos históricos el siguiente objetivo obviamente es difícil que hoy día llegue pero siguiente nivel si se afirma sobre los 20.000 usando las extensiones de fibonacci son los 22.186 para los que estén viendo y quieran comprar bitcoin obviamente comprar arriba siempre va a ser de alto riesgo pero un cierre el día de hoy sobre los 20.000 empezaría a abrir las puertas para ver el siguiente objetivo en los 22.186 y segundo objetivo 24.047 yo hago un error yo hago una operación de oro a la venta pero con multiplicador de 200 yo cerro la operación al tiro y también no sé si me perdí el montón de pelea yo actualicé como en balance como te he dicho si le pasa más que 50 ya esa operación no valida pero no sé la operación no es válida solamente ¿cuánto perdiste ahí? y ya como multiplicador 200 tanto ya se pasó menos dale lo que tienes que hacer es cerrarlo inmediatamente nomás por eso tengan cuidado con eso o sea tómense 2-3 segundos antes de tomar la operación y vean el multiplicador porque generalmente esas operaciones son las que andan mejor porque están esperando algo se da eso van directamente y al final dejan de ganar y eso puede ser la operación que lo lleve a la final de esta batalla de trading esperame un poquito voy a atender una cosa dale ya eso con el bitcoin que otra cosa tenemos acá ya estamos a 4 minutos del dato donde esperamos que el mercado se mueva más atentos con el canadiense el canadiense yo creo que les puede dar buenas entradas les voy a compartir acá mi pantalla esto es lo que veíamos en la mañana lateralización en esta zona de hecho rompe por algunos momentos aparece una mecha gigante y nuevamente está en la zona de soporte de hecho técnicamente si no tuviésemos datos mientras esté sobre este nivel sería buena una compra con stop loss bajo esta zona pero fíjense que se está moviendo harto harto el canadiense mientras esté sobre los 1.27 3.87 creo que hay presión alcista y si ya rompe este nivel podrían aprovechar venta ya para que lo si quieren lo puedan considerar aprovechando que tenemos datos a las 10 30 ya en dos minutos más ya fíjense que aquí todavía está en esta zona de soporte así que podría aguantar bastante bien el dólar versus el canadiense que otra cosa tenemos el ripple que obviamente es más caro para operarlo pero también que está cayendo bastante fuerte ahora que está en terreno negativo fíjense el trading en vivo estaba 3.5 abajo y hasta 4.43 cayendo con alta fuerza pero una cripto se puede mover hasta 10% en el día fíjense acá en 15 minutos está haciendo un doble de hecho operación de alto riesgo pero que también los podría ayudar bastante tendrían que estar dispuestos a aguantar la operación hasta los 0.46 y 310 y podrían ir a buscar este piso como le decía altamente riesgosa pero podríamos ver un freno en esta zona José Castillo ¿quién está llorando? parece que alguno de los competidores está llorando por sus operaciones es un perro parece veo una cola perro de César ¿alguien tiene alguna operación? ahí está no si escuché que está estaban diciendo que tú estabas llorando yo estaba llorando yo tengo yo tengo el gol dale comparte tu pantalla ahí deje de compartir yo voy a estar atento a caldad ya son las 10.30 de haber salido ventas minoristas sale bajo lo esperado menos 0.9 y en Canadá lo trato de IPC también bajo lo esperado 0.1 y el anualizado sí 1% sobre el 0.8 dale Weasley yo tengo yo tengo como tres operaciones que está caminando pero hasta ahora todo está en verde lo primero golf tengo 40 buena buena venta recuperando en profit ya ¿a qué precio te va a salir? ya sea con stop o con profit no todavía no 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 poner el top profit pero acá donde marcando no pero si no es necesario que lo anotes pero que tú lo tengas claro para que después no se devuelva la expresión ya 18.46 parece ya ese es tu objetivo ya mi objetivo después tengo Nikkei el Nikkei Nikkei ya tengo 72 dólares en profit a la venta también ya mi objetivo es llegar llegar acá en 26.695 dale oye Wizzley repuntando ya encaminándose como tercer finalista se me cerró se me cerró una operación en el NASDAQ ya dale dejemos a Wizzley que termine y pasamos con tu operación dale ya y la tercera que tienes el dólar con el mexicano esa es la que habías tomado delante ¿cierto? sí dale entonces ahí Wizzley recuperando terreno ya tengo tres operaciones has tomado cuatro porque tomaste también la del Dow sí cuatro claro cuatro 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 en total tres positivas y uno todavía está con negativa pero vamos vamos esperando nomás claro y tienes que darle espacio pero van bastante bien sobre todo el oro y el y el Nikkei así que ahí muy bien Wizzley recuperando terreno dale entonces repaso de los datos las ventas minoristas subyacentes en Estados Unidos para el mes de noviembre se esperaba un dato de cero punto uno y llega a menos cero punto nueve dato muy por debajo de lo esperado y el IPC en Canadá llega a cero coma dos por ciento y de hecho veamos qué pasa con el canadiense aguantando el soporte el canadiense fíjense acá no llega a esta zona mientras esté sobre los uno veintisiete tres ochenta y siete mantenemos esa compra fuerte que dice la señal con un setenta y dos por ciento de probabilidad acá empezarían validar un poco si el escenario alcista y ya quizás debajo de esta vela probaría como una venta uno veintisiete trescientos dale César ¿estás listo? estoy viendo para compartir pantalla pero no me aparece se me salió la cosita porque yo estoy compartiendo ahora sí hoy ya son las diez treinta y tres recuerden que diez para las once es el primer aviso de cierre y tres para las once tiene que estar todo cerrado aquí como te decía se me cerró el setenta y seis el Nasdaq ya cuenta un poco lo que hiciste cuál fue el análisis que el análisis que hice te acuerdas que te comenté que agranda agranda por favor tu pantalla para que se vea bien eso ya te acuerdas que te comenté que posiblemente tendría que seguir esa tendencia claro prácticamente chocó acá en doce mil casi en doce mil seiscientos y está ahí siguiendo de repente este soporte que está acá ayudó hasta que esto lo impulsara entonces posiblemente ahora vaya a buscar una compra a corto plazo en un minuto hacer un poco de scalping también pero obviamente aprovechando esa baja que tuvo con setenta y seis dólares de beneficio bueno a lo franco tirador nomás esperando la oportunidad sí porque estamos es que de verdad que está demasiado incierto imagínate mira por eso bueno esa es la mecha del dato no me arriesgaba mucho a ver si compraba inmediatamente por eso dije esto si va a bajar tiene que bajar por esa misma razón porque hay demasiada resistencia acá y aparte que la tendencia obviamente sigue alcista así que vamos a esperar voy esperando dale y Bastián ahí que está con el espíritu navideño no yo sigo esperando mi análisis no más ¿cómo es con el oro? escucha ahí rebotando en donde yo pienso en los cincuenta y tres cuarenta y tres esa es como el la resistencia que estoy viendo y si ya la llega a romper con fuerza y que puedo entrar en compra en base a mi análisis vale vemos un poco cómo reacciona el mercado con el dato los índices siguen casi igual un poquito más abajo de lo que estaban el S&P subiendo un 0.15 el Nasdaq un 0.14 todo esto estaba 0.20 0.25 antes del dato el Dow Jones un 0. perdón el Russell un 0.38 y el dólar index veamos cómo lo tomó el dólar el dólar sigue cayendo un 0.17 por ciento pero si vemos el dato si lo ponemos en velas de cinco minutos con el dato vimos algo algo de apreciación son las 10.36 son seis velas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah no claro el dato cayó primero pero después ya recuperó todo lo perdió está volviendo a recuperar como que ya se metió el dato igual el index si lo ven en gráficos de cinco minutos quince minutos está agarrando fuerza se podría disparar está haciendo una secuencia de mínimos crecientes tomaron venta del Dow Jones venta del Dow Jones Wizzle le había tomado al principio porque le tomó el stop loss pero al principio eso como de cuando estábamos partiendo creo de hecho fue la primera la primera operación que hizo si porque estaba viendo que ahora está bajando con más fuerza en velas de cinco minutos el Dow Jones está cero doce arriba pero si está perdiendo fuerza y si están apareciendo velas rojas fuertes y parece que tiene harto recorrido ahí esa vela con mayor volumen en la de cinco minutos si lo ven en quince se afirmó en la media de cincuenta y empezó a subir si ahí está en la media claro si rompe los treinta mil dos treinta yo creo que está bueno para vender sí o sea treinta mil dos treinta buena zona para vender buscando los treinta mil ciento cincuenta la mecha de quince esa que tiene una colita bien larga claro o sea si si vende ahora voy a agarrar todo el retroceso pero eso fíjense ahí justo en la media de cincuenta empiezan a entrar las compras harto volumen vendedor pero si ya si cotiza bajo los treinta dos treinta y tres se podría ir bien rápido acá por lo menos los treinta ciento cincuenta claro que ahora vender ahora sería bien arriesgado porque estamos ahí justo justo en la zona de congestión pero tiene tiene buena vinta ya en gráfico de un minuto tienen puras mechas muy cortas no tienen cuerpo las las velas sí igual se ve como recuperando algo claramente si lo vamos en un minuto no es un buen momento para vender pero hay que estar atento sí pero ya bajo treinta dos treinta sería una opción para entrar en venta veamos la de un minuto dólar franco suizo me está preguntando y Edgardo dólar franco suizo aprovechando acá que no hay operaciones todavía patrón bajista claramente creo que podría ir a buscar esta zona fuerte pero fuerte caída del dólar versus el franco suizo y ahora está bueno para una venta de hecho acá fíjate esta secuencia de máximos decrecientes debiesen llevar por lo menos esta zona de piso ¿quién hay que montar? Edgardo ya veo bajista el dólar versus el franco suizo buscando los cero ochenta y ocho dos sesenta y seis a cero ochenta y ocho dos ochenta y cuatro Javier el WTI cayendo fuerte si WTI que parece que sigue a los cuarenta y ocho cae cero veintitrés rompe la tendencia alcista y al parecer se nos va a caer el WTI creo que lo voy a tomar en venta si 47.54 47.50 y si ya rompe ese nivel ahí podría caer más fuerte y voy a tratar de cerrar con una ganancia así corta porque apenas vea verde así ahora tenés ya con setenta dólares si sumáis veinte treinta dólares hay que ver qué pasa con los con los demás competidores pero ese es el escenario que veo para el petróleo buscando como primer objetivo los 47.50 y segundo ya los 47 dale comparte tu pantalla César porfa y comenta un poco de tu operación pero hay como en Benji buscando los 47.50 al tiro se me con qué multiplicador con 50 así no va si así no va si hay que aprovechar esto le puse un un take profit no tan pronunciado claramente tiene la estructura de ajuste bajista ojalá que si se da la vuelta voy a tratar de ajustar un top 2 también claro el tema como entraste con 50 un movimiento bien pequeño o sea claramente la presión está bajista el tema es que no te asustís con con que suba unos pocos pips no si no me asusta si todo dominado tengo que esperar si llega seguro 100 dólares si ojo los 47.50 47.54 ojo aunque se te dé la vuelta que tiene 80 dólares y después pum se trae para arriba dale y los demás ya quedan 7 minutos para el primer aviso de cierre de operaciones como van tus operaciones Weasley esas 3 que tienes abiertas el oro el peso mexicano y no me acuerdo cuál era la otra compártenos tu pantalla por favor ya yo cero como dos de ellos ya en positivo si muy bien eh el oro cerraste con 55 dólares de ganancia pero pero también tienes una ah y tienes otra perdón ya dale explícanos tú ya tengo Nikkei todavía que está pendiente ya que está corriendo con ganancia pero como ve el dólar peso mexicano que está muy volátil y por esa razón yo se da la operación con poco ganancia 18 dólares pero un positivo que siempre es importante sí y y y también Nikkei está corriendo con 36 dólares aquí está mi mi graph yo yo está esperando un Nikkei que va a llegar acá ya por lo menos ya como 26.690 26.691 o sea eso ya eso la estás dejando correr sí voy a dejar correr ya y cómo vas para que los demás tengan una idea tienes anda las operaciones cerradas por favor Wesley operación cerrada sí los close trade eso ya entonces hoy día tomaste hasta ahora cuatro operaciones tienes 18 dólares en el dólar con el peso mexicano 55 sí tienes como cerca de 80 dólares menos un pérdida 28 28 ese me equivocó Carlos pero va el bitcoin superó 20.384 se fue con todo dale dame dame un segundo para terminar con Wesley entonces y va en positivo vas como 100 dólares arriba más o menos sí porque vas con 70 con el nikkei que va cayendo 70 80 90 130 descontamos y un poquito como 100 dólares entonces llevamos a Wesley con 100 dólares arriba dale César decía que el bitcoin superó míralo míralo máximos históricos en 5 minutos subió de 19.800 y tanto a 20.200 y tanto imagínate 20.240 ahí quizás para el que vaya más abajo podría ser una opción comprarse en bitcoin nomás y rezar que siga subiendo ya vayan sacando sus conclusiones ya quedan pocos minutos tenemos a Wesley para ser liderando con un poquito más de 100 dólares con esa operación de nikkei que le va rentando bastante bien con cerca de 70 dólares yo voy en el negativo menos 49 en el ese holandés dólar y el petróleo no el petróleo no no operé en ese ¿la cerraste? no no yo no operé en el petróleo ¿habías tomado una venta en petróleo en WTI? ah no tomé en Hernanda en Hernanda ah perdón en Nasdaq sí esta sí la tenemos ¿no era petróleo? que estábamos viendo los 47 50 no yo no la tomé con el petróleo yo puse el Nasdaq la que tomaste con multiplicador de 50 ¿qué es lo que era? este era el net net holandés dólar a la venta por 50 ya estoy casi seguro que estábamos viendo el petróleo de hecho yo estaba revisando el gráfico y tú habías tomado la venta sí pero el neozelandés dólar de hecho la tengo no petróleo no 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 petróleo de verdad ya sí ahí ya es la operación pero muéstranos entonces lo que hiciste con el neozelandés voy a mostrarlo Ripple subiendo recuperándose dice Dani Sierra Bitcoin sobre los 20.200 noticias furor creo que esta la voy a dejar con Ripple en compra superó 3% ya como subió estaba cayendo cuadro cómo iba a subir tanto a ver XRP 1.58 abajo estaba recuperando de la pérdida pero sí ahí si yo estuviese abajo me la jugaría a pesar de que son caros pero con un multiplicador alto algunos de estos activos que están subiendo fuerte recuerden que solamente el ganador va a pasar a la final y ya les queda estamos entrando al primer aviso de cierre de operación dale cuéntanos un poco César lo que hiciste con el neozelandés ahí se me cerró ahí se me cerró se te cerró ¿en cuánto? ¿qué espera? se me se me perdeó las pantallas ahí sí 54 dólares bueno 54 ¿qué más tienes entonces para que damos un recuento de cómo van tus operaciones tengo el neozelandés y el NASDAQ eso anda tus operaciones cerradas a ver ¿no tienes ninguna abierta ahora? ah perdón no te escuché ¿no tienes ninguna operación abierta? ninguna entonces ¿cuánto lleva en profit ahora? tengo profit ahora discúlpame que te haya cerrado que estaba justo viendo otra cosa 10.132 tengo o sea 132 dólares como bien peleado hoy con con Weasley que no sé cómo irá su su operación de la venta en el Nikkei ¿cómo va esa venta en el Nikkei Weasley? el Nikkei ya vamos vamos a ver ya porque estaba observando la mi compañero que está trabajando para ver para ver lo que tienen que hacer ¿y cuánto queda? 8 minutos el Nikkei se se bajó van positivo pero todavía iban ganando un poquito más entonces va iría liderando ahora César con los ¿cuántos? 140 dólares más o menos 132 132 Weasley que tiene una operación abierta que está ahí más o menos cercana a los 100 que está muy parejo que basta que el Nikkei baje un poco y le puede alcanzar y superar ya vamos ya vamos dejar a Correa antes que dale y Bastián la verdad la verdad es que mi pronóstico está ahí quizás se cumple en la próxima hora pero ahora ya yo veo difícil que el precio empiece a subir de golpe ahora rápido entonces ahí yo creo que tendrís que jugártela con algo porque ya no no es mucho lo que tenés que perder entre quedar en menos 5000 y más 300 dólares claro en tu caso como no tenés mucho que perder metería con los activos de mayor riesgo el Ripple está subiendo harto el Bitcoin si al final no no te vamos a cobrar la plata si perdís de nada que perder y mucho que ganar tenés una final por ganar así que si no se da tu patrón en el oro yo creo que analiza sobre todo las criptos que son más caras pero que están subiendo bien fuertes así que quizás por ahí te podrías meter y le pones presión a César y Weasley para los últimos minutos ya son las 10.52 vamos a jugarla vamos a jugarla vamos a jugarla ¿con qué vas? voy con el Uniswap que es una criptodivisa en compra y ver qué ocurre dale ahí ojo con esa comisión que te va a cobrar pero si vas fuerte para arriba en estos minutos la puedes recuperar y no es mucho esa parte una cripto con multiplicador de 50 sacar 200 300 dólares la puedes hacer si va a ir la tendencia si no vamos a ver vamos a ver pero ahí está ahí en Dow Jones creo ¿o no? yo ahora es que no estoy compartiendo ah por eso estamos viendo la pantalla gané 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 vamos 500 dólares 296 dólares vamos ¿en qué? no Uniswap pero ya me salí porque era ganarnos así lo siento wow ¿de verdad hiciste 290? lo acabas de hacer mira te comparto el tiro a ver muestra la pantalla igual tenía igual tenía una pérdida de sí pero ya la recuperé con eso uy menos mal que me hiciste todo por ganar y era eso los demás pueden hacer lo mismo ya a esta altura hay que arriesgarse nomás porque ya fíjense que ya tienen que superar los 200 dólares probablemente Bastián ya no va a hacer nada más no me quedo aquí igual estoy comprado en el oro por si me da la entrada pero pero ahí estoy viendo yo creo que el oro a ver muestra muestra tu pantalla porfa tus operaciones sí 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 no voy el tiro vale que nos quedan tres minutos para finalizar la última semifinal recuerden que mañana a las 10 de la mañana tenemos la gran final donde no va a haber ninguna regla todo vale sin multiplicador todo vale todo vale como las peleas aquí está mi pantalla tengo la cuenta ahí en 10 dólares 290 esa operación entraste en el en esa cripto y ganaste 290 dólares y ahí lo cortito mira yo esta criptomoneda la ocupo una ocupación de 50 segundos bien bien agotado muy agotado pero bueno vale los demás creo que se la deberían jugar porque ya quedan dos minutos yo voy a arriesgarlo todo voy a arriesgarlo todo eso pues ya está ahí abajo ya así que si tenemos a Bastia liderando con 290 dólares voy a arriesgarlo todo arriesgué demasiado de hecho dale ¿qué vais a hacer? Weasley también si quiere puede hacer lo mismo acuérdense que tienen que sacar sus 290 dólares no importa si pierdo si ya estoy abajo ya de hecho ahora estás perdiendo entonces si tienes la opción de ganar tienes que jugar esa opción ya me puede dejar compartir la pantalla mis compañeros toma si quieres la operación nomás pero la está compartiendo ahora César no no yo no la estoy compartiendo dale tomen tomen las operaciones antes que mostrarla para que no se les vaya el tiempo ya ahora no está compartiendo nadie pero como les queda poco tiempo denle prioridad a tomar la operación y después la compartan ya ya recuerden nos queda el último minuto de batalla ya a las 10.57 hay que cerrar todo todo lo que tengan de esto les vamos a dar un minuto más porque partimos un minuto más tarde así que a las 10.58 va a ser el último llamado para que alcancen a tomar sus operaciones y les demos algo de espacio de aquí Bastián en 57 segundos se hizo 290 dólares entramos al último minuto Gabriel Wesley comentenme un poco lo que hicieron compartiendo su pantalla por favor una última oportunidad o sea ya ya fue yo creo la oportunidad porque ya quedan 30 no tomaste ninguna operación sí tengo tengo ya cuántos minutos faltan como quedan 30 segundos ah ya entonces ya se acabó ya se acabó tú César tomaste alguna operación compré Bitcoin con 10.132 por 50 dale ¿cómo cómo va voy mil dólares abajo ya pero quedan quedan segundos todavía si se da vuelta son 1500 de una ojo en nada así que hasta que Carlos diga terminen ya no importa cierro con pérdida pero 10.58 sacaba el tiempo cerrar las operaciones por favor la última revisión de hecho les di el minuto porque partimos un minuto más más tarde así que cerrar todo sepa si era las 10.57 el último aviso ya les di ese minuto extra creo que ya revisemos ¿con cuánto terminaste? voy a cerrar 1300 negativo ya ya no se te dio la vuelta Weasley ¿con cuánto terminaste? ya a ver en total en total aproximadamente con todas tus operaciones el Nikkei al final la cerraste ¿con cuánto te dejó? ya con 72 dólares ya bien o sea tuviste como una rentabilidad del día como de 130 dólares más o menos haciendo la suma y le resta entonces al parecer tenemos el ganador Bastián Quiñones con una operación de 57 segundos que se la jugó sí aplausos igual igual lo seguía o sea se veía que tenía las medias y todo eso y lo agarraste en el momento preciso obviamente no es recomendable no lo hagan en sus casas era una operación de alto riesgo que claramente lo hizo pero en un tema de ese tipo de operaciones nunca se hacen en cuenta real no pero en ese tipo de concurso y claro como era el que iba más abajo de hecho ustedes estaban peleando ahí César con Guise estaban peleando en primer lugar con 150 160 dólares y entró por los palos Bastián así que Bastián pasa a la final mañana a las 10 de la mañana así que eso muchas gracias gracias a todos los que vieron esta batalla de traders no se pierdan mañana la final ayudenlo a promocionar para que siga creciendo el canal no sé si tienen palabras al cierre Weasley César Bastián Weasley te escuchamos sí lo primero te felicito jefe por la oportunidad uno siempre debe que aprendiendo porque el mercado es así ningún chile no va a hacer beneficio todos los días así es con respecto a las estrategias todo eso y bueno debe que luchar y no se brinda y luego te felicito mi compañero Sebastián Bastián ya Bastián por su esfuerzo te deseo muchas bendiciones y siguiendo trabajando en el mundo trading porque es una de las partes donde puede generar mucho 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 dinero eso es todo muy buen compañero Weasley dale César a mi compañero bueno creo que prácticamente los últimos minutos fueron de sinceramente suerte y así el trading prácticamente en este caso en este tipo de concurso uno a lo que se espera es siempre pescar justo el momento apropiado y que en 57 segundos justo dio para esa tendencia entonces ahí uno segura rápido con la ganancia entonces el universo estaba con Bastián el universo estaba con Bastián muy buena operación excelente y nada más que decir que le deseo lo mejor para mañana y que todo lo que haya aprendido acá lo tome siempre con humildad y que sea una buena oportunidad para él excelente y Bastián para cerrar yo siento vergüenza la verdad por la por la operación que hice es una batalla porque estaba dentro de la regla me la jugué con el consejo del Carlos la verdad pero fíjense la operación igual les voy a compartir la pantalla a ver ahí para defenderlo un poco sí para defenderlo un poco porque a la larga igual el precio yo entré acá entré justo ahí esperando agrande la pantalla por favor Bastián para que sea bien yo entré yo entré acá esperando que que subiera como este tramo y el precio siguió subiendo porque bueno porque tenía que subir así que tenía esa tendencia sí pues tenía esa tendencia venía desde acá con esa tendencia rompiendo ahí las medias las dos medias entonces me la jugué por eso básicamente al al no retroceso y también aparte también fue un tema de suerte o sea aquí yo no estoy justificando nada me siento muy avergonzado igual pero lo que sí les recomiendo esta criptodivisa es una criptodivisa que tiene poco poco spread poco spread entonces para que la vean no tiene los mil los mil en contra que tiene el bitcoin o otra pero pero esta es barata así que y tiene buena restabilidad y desde lo demás chiquillos pucha de verdad por mí hubiera ganado mi compañero aquí el IT que operaba súper bien las operaciones estuvieron súper buenas yo acá les muestro mis operaciones también fueron cortitas pero igual fueron más positivas que negativas esa nomás fue la inicial que me me sopultó y después tuve 39 3 y ahí la última más de 2.96 y como dicen Diosito ahí estaba conmigo el arbolito pascua te dio la suerte así que nada eso ya pues eso muchas gracias felicitaciones Bastián prepararse para mañana para la gran final el todo vale dice Claudio Cifuentes Nicolás ante la batalla así que mañana espero que esté más emocionante ¿qué voy a decir Bastián? atento al retroceso del oro ahora para los que quieran comprar ver realmente si se puede entrar en los 53 yo le tengo harto respeto a ese hay un piso bien fuerte ahí así que ojo con los 1853 1853 1850 eso terminado entonces dale el último no nada de ahí ir a buscar alto nivel para arriba para el oro nada si se ve buen piso esa zona Carlos si mañana la final empieza a la misma hora a la misma hora y por el mismo canal como decía el chavo algún pronóstico para el bitcoin ya que superó lo máximo por fin los 22.000 el siguiente nivel de Fibonacci los 22.180 y después de los 22 los 24 obviamente no creo que hoy día llegue a 24 pero si hacen la extensión de Fibonacci con la plataforma les van a aparecer esos valores voy a hacerlo wow ya así que eso lo espero para mañana a la gran gran final de esta primera batalla de trader y prepararse los que no se atrevieron para esta vez para el próximo año que va a ser ya mucho más promocionada con más participantes y más con más producción ahora estamos haciendo también unas pequeñas pruebas para ver cómo funciona todo esto así que eso lo espero mañana muchas gracias y felicitaciones nuevamente a Bastián por haber logrado el último la última clasificación a la final de mañana y gracias también a todos los que vieron esta batalla y el trading en vivo nos conectamos mañana a las 9 y recuerden que a las 2 de la tarde el en vivo con Valeria Chepi ejecutiva de Libertex donde vamos a estar hablando que es lo que necesita un trader para pasar a la cuenta real así que los que tienen experiencia les pido también que me ayuden con los consejos que se conecten al Instagram de YouTube o sea el Instagram de Libertex que ya dos horas de transmisión ya se atuera un poco y los que no conocen entren porque van a aprender mucho hoy así que ahí entre todos nos ayudamos y nos conectamos nuevamente mañana adiós adiós Carlos chau chau go chau 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 Gracias.